Capítulo 13. Tu nombre. Entonces tienes algunas explicaciones que hacer entonces. Zamasu. Por supuesto, te mereces tanto. Goku Black. Quizás deberíamos volver al escondite entonces. Zamasu. Sí, eso sería lo mejor. Mientras los sigue, mira y ve la ciudad destruida y en llamas. Tu nombre. Será mejor que tengas una gran explicación para que la ciudad esté así, de lo contrario tendré que matarlos a los dos. Zamasu. En este punto merezco que me maten. Llegan al escondite. Nada demasiado especial, solo un escondite básico. Entran y entran al área donde discuten planes. Goku Black consigue un asiento para tu nombre. Él se sienta. Tu nombre. Muy bien, empieza a explicar. Zamasu. Como dijo Goku Black, somos la misma persona. Tu nombre. ¿Cómo? Zamasu. Tomé las super bolas de dragón y desee la inmortalidad, además de tomar el cuerpo de Goku como el mío. Tu nombre. Beerus dijo algo sobre tener que esperar un año o algo para usar esos. Zamasu. Usé un anillo de tiempo. Tu nombre. Solo los Kai's pueden usarlos, no eres un Kai en entrenamiento, ¿y qué pasa con Gowasu? Estoy seguro de que no te dejaría tomar el timbre del tiempo. Zamasu. Yo, yo. Los ojos de tu nombre se abren. Tu nombre. Zamasu dime que no. Zamasu. Maté a Gowasu. Tu nombre. ¿Por qué? Zamasu. Le dije que quería proteger todos los universos. Tu nombre. ¿Qué más le dijiste, porque a él no le importaría que dijeras eso? Zamasu. Le dije que teníamos que matar a todos los que infringieran la ley de viajar en el tiempo para cambiar el futuro. Tu nombre. Tú también lo estás haciendo. Zamasu. Es para bien. Zamasu toma una respiración profunda. Zamasu. Recuerda hace mucho tiempo cuando vino Trunks y te dio el antídoto para la enfermedad cardíaca de Goku. Tu nombre asiente. Zamasu. Goku debería haber muerto allí, pero Trunks vino y lo salvó. Tu nombre. ¿Por qué no lo mataste cuando hizo eso en lugar de ahora? Zamasu. En ese momento no era un Kai en entrenamiento y no tenía forma de ir a otro universo en ese momento. Tu nombre. ¿Y esa forma de rosa? Pensé que solo yo podía hacer eso. Goku Black habla. Goku Black. Es una forma que usa God Ki en lugar de Ki estándar, dándole ese color brillante. Tu nombre. ¿Y la ciudad? Zamasu. Cuando finalmente me encontré con mi otro yo, supe que era hora de llevar justicia a los universos. Cuando llegamos solo pedimos baules nada más ni nada menos. Goku Black. Desafortunadamente rechazaron nuestra solicitud y lo defendieron, no tuvimos más remedio que deshacernos de ellos. Zamasu. La ciudad quedó atrapada en el fuego cruzado. Tu nombre. Hasta ahora todo lo que me has dicho es malo, espero que hayas dejado lo mejor para el final. Zamasu. Después de matar a todos, pensé en lo que dijiste. Mira al suelo. Zamasu. Sabía que te decepcionarías y lamenté lo que hice. Goku Black. Habíamos planeado conseguir las bolas de dragón y revivir a todos y hablar con Trunks sobre viajes en el tiempo. Zamasu. Pero cuando tratamos de decirle que no creía y siguió tratando de matarnos. Goku Black. Dijo que buscaría ayuda para matarnos, ahí fue cuando te atrapó. Zamasu. Sé que parece injustificado, pero cuando revivamos a todos y hablemos con Trunks, será como si esto nunca hubiera sucedido. Tu nombre. ¿Qué tal Gowasu? El anime fue demasiado suave con la muerte, así que estoy mostrando el manga más intenso. Tu nombre. ¿Se puede revivir un Kai? Zamasu. No estoy seguro. Tu nombre respira hondo. Tu nombre. Al menos estás tratando de cambiar tus costumbres, pero si no puedes traer de vuelta a Gowasu, entonces que... Zamasu. Entonces supongo que tendré que ser el Kai del universo 10. Tu nombre. Bueno ya he escuchado suficiente. Goku Black. ¿Y qué has decidido? Tu nombre. Para mataros a los dos. Zamasu y Black tragan saliva, pero se ponen en posición de lucha. Tu nombre. Es broma. Se ríe, pero Goku Black y Zamasu se ven menos divertidos, pero se ríen después. Tu nombre. Si estás tratando de cambiar tu forma de ser, estoy más que feliz de poder ayudarte. Zamasu. Me alegra que hayas aceptado ayudarnos. Goku Black. ¿Cómo soy yo? Tu nombre. Pero van a volver con ayuda y estoy seguro que van a traer Berus a los que aún no he vencido. Zamasu. Bueno, podemos ayudarte a luchar contra él con algo que tenemos bajo la manga. Tu nombre. ¿Y cuál sería? Goku Black. Zamasu y yo podemos usar las potaras para fusionar. Tu nombre. ¿Funcionaría? Zamasu. Debería. Tu nombre. Me suena bien. Goku Black. No queremos pelear a menos que lo necesitemos. Tu nombre. Viendo lo testarudo que era Trunks, estoy bastante seguro de que vamos a tener que pelear. Ven un destello de luz en la distancia. Tu nombre. Regresaron antes de lo que pensaba. Zamasu. Vámonos entonces. Llegan para ver a Goku, Trunks y Vegeta. Trunks. Tu nombre. Esta es tu última oportunidad de venir con nosotros a vencerlos. Tu nombre. Están tratando de redimirse reviviendo a todos los que han matado. Trunks. ¿Tú lo crees? Sigues cayendo en las mentiras. Tu nombre. Trunks, dales una oportunidad. Trunks. No. No después de lo que han hecho. Tu nombre. Bueno, supongo que tendré que meterte algo de sentido común. Trunks. Entonces no me dejas otra opción. Beerus y Whis aparecen. Beerus. ¿Tu nombre qué es esto que he estado escuchando acerca de que te uniste al enemigo? Tu nombre. Ya no son enemigos. Beerus. ¿Sabes lo que ha hecho? Tu nombre. Sí y también estoy de acuerdo con algo. Beerus. ¿De verdad? Tu nombre. Está tratando de detener el crimen de viajar en el tiempo en los universos. Algo que deberías estar haciendo por nuestro universo. Trunks regresó para darle un antídoto a Goku para su corazón y sé que lo escuchaste de alguna manera. Ni siquiera trataste de detenerlo. Beerus. Cuida tu tono tu nombre, realmente no quiero tener que pelear contigo. Tu nombre. Yo tampoco, pero si no ves que Zamasu está tratando de ayudar, entonces estoy dispuesto a luchar por él. Whis. Tu nombre. Estás a punto de hacer algo que incluso tú te arrepientas. Tu nombre. He tomado una decisión. Beerus. Muy bien. Goku, Trunks y Vegeta vuelan para luchar contra Goku Black y Zamasu. Tu nombre se pone rosa y vuela en Beerus. Ellos intercambian golpe tras golpe. Tu nombre va perdiendo terreno y lo sabe. Patea a Beerus en el estómago y lo tira al suelo. Vuela para ayudar a Zamasu, pero se han hecho cargo de los tres. Tu nombre. Bien, ahora podrías fusionarte para ayudarme con Beerus. Asienten. Dan vueltas y aparece una luz brillante. Zamasu fusionado. Soy justicia dada desde que soy el mundo. Zamasu fusionado. Soy la justicia dada desde el mundo. Goku y Vegeta se levantan en azul. Super Saiyajin intentan luchar contra él, pero ni siquiera se comparan con su poder. Zamasu fusionado. Estaré contigo en un minuto tu nombre déjame ocuparme de esto primero. Zamasu fusionado. Estaré contigo en un minuto tu nombre déjame ocuparme de esto primero. Los arroja a la distancia y los derriba. Tu nombre se da la vuelta para ver a Beerus enojado. Beerus. Realmente me has hecho enojar ahora. Tu nombre intenta volverse berserker mientras pero no puede. Saca su espada de ki y vuelve a luchar contra Beerus. Beerus le da un puñetazo a tu nombre y lo manda volando a Fius Zamasu, pero también ve. Begito azul super Saiyajin. Tu nombre. Me preguntaba por qué te estaba tomando tanto tiempo, es Zamasu. Se da vuelta y ve Zamasu con la mitad de su cara morada. Se da vuelta y ve Zamasu con la mitad de su cara morada. Tu nombre. Wow que se ve increíble. Zamasu fusionado. He estado luchando así por un tiempo, pero no puedo seguir el ritmo. Tu nombre. Que bien te ayudaré. Begito apuñala tu nombre. Tu nombre. Sabes que no te hará daño, ¿verdad? Begito. Lo sé, pero aún puedo tirarte. Tu nombre. Espera que. Como dice que Begito lo lanza a la distancia. Tu nombre golpea varios edificios y aplasta debajo de ellos. Sale y ve a Gowasu con un halo sobre su cabeza. Tu nombre. Pensé que estabas muerta. Gowasu. Lo soy, pero no tengo mucho tiempo, necesito que le digas algo a Zamasu. Tu nombre. ¿Qué le digo? Gowasu comienza a desvanecerse. Gowasu. Lo perdono. Tu nombre sonríe y vuela de regreso a la pelea y patea a Begito. Tu nombre. Zamasu. Él lo mira. Zamasu fusionado. ¿Sí tu nombre? Tu nombre. Gowasu dice que te perdona. Zamasu fusionado. Lo hizo. Cae de rodillas cuando su lado corrupto comienza a derretirse. Zamasu fusionado. Gowasu. Lo siento mucho. Comienza a sollozar y cierra los ojos. Siente una mano en su hombro y mira hacia arriba. Gowasu. Está bien Zamasu te perdono. Gowasu. Está bien Zamasu te perdono. Zamasu se desconecta y corre a abrazar a Gowasu. Zamasu se desconecta y corre a abrazar a Gowasu. Zamasu. Lo siento mucho. Me dejé corromper y ahora te has ido y... Gowasu. SHH. Está bien. Estás tratando de cambiar. Tu nombre mira baules. Tu nombre. Parece alguien que está tratando de matarte. Trunks. Cállate que no cambia nada. Tu nombre. Si te gano, entonces debes dejar que Zamasu ayude. Trunks. Bien. Pero aún tienes que vencer a Verus. Tu nombre habla consigo mismo. Tu nombre. Moldita sea, tiene razón. Trunks. Eres una vergüenza para la raza Saiyajin. Whis. Trunks. Es posible que desee detener. Tu nombre se enoja visualmente. Tu nombre. Cállate baules. Trunks. Deberías haber muerto en el planeta Vegeta. El mundo se queda en silencio. Zamasu. Tu nombre no lo escuches. Él es. Tu nombre. Consigue a Goku Black y lárgate de aquí. Zamasu. ¿Por qué? Tu nombre. Digamos que estoy un poco enojado. Él comienza a volverse Berserker mientras. Carga, pero solo la mitad de su cabello cambia. Whis. Parece que casi llega a la rosa Berserok. Whis. Parece que casi llegó a la rosa Berserok. Verus. Ese poder es una locura. Tu nombre. Troncos. Vuela hacia los baules y lo golpea con la máquina del tiempo. Él mira a Verus. Tu nombre. Te mueres ahora Verus. Él vuela a Verus. Intenta bloquear, pero en vano. Tu nombre golpea limpio a través de su bloqueo y sigue golpeándolo. Verus da un paso atrás. Dispara un Akai. Tu nombre lo agarra en la mano y lo aplasta. Whis. Dios mío. Tronc se levanta y presiona un botón en la máquina del tiempo que lo abre. Troncos. Hora del plan B. Dieciocho. Corre a tu nombre. Dieciocho. Tu nombre. Tu nombre mira hacia abajo. Tu nombre. Dieciocho. Vuela hacia abajo y vuelve a la forma básica. Tu nombre la abraza. Dieciocho. Ven a casa. Tu nombre. Lo haré, solo necesito quitarme algunas cosas. Vuela a los baúles. Tu nombre. Yo gano ahora tienes que dejar que sema su ayude. Tiene que ir. Tiene que ir. Gracias.